Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Zavalgoitia, soy investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Hoy les quiero recomendar la lectura de un libro colectivo Pedagogías alternativas, lecciones y transgresiones de la escritura del género en México. Es un libro que une una complejidad de textos que miran a diversos momentos de la historia de México, siglos XIX y XX sobre todo, y que también tome en cuenta distintos enfoques teóricos y metodológicos, sobre todo bajo la idea de encontrar espacios de habla, lecciones, espacios de representación, sobre todo de mujeres que hubieran quedado ocultados o que hubieran quedado no vistos en las historias normativas. Entonces de ahí surge la noción de pedagogías alternativas y por eso podrán encontrar en este libro textos diversos, por ejemplo, la relación entre la nueva historia cultural y el género, un texto de María Esther Aguirre Lora, un trabajo que revisa los testimonios de jóvenes, mujeres y hombres migrantes a partir de medios alternativos de difusión y de comunicación cultural. Es que ese es un trabajo de Elena Ritondale, a quien le agradezco la coordinación y todo el esfuerzo que conllevó el juntar una serie de textos heterogéneos a partir de esta idea de buscar las formas alternativas de enseñanza, de aprendizaje y de formación. Lo pueden adquirir aquí en la librería del instituto o también en la página web del ISUF.